Bueno, acabamos de terminar hablando con el Cardinal y él quería decir que el anuncio de que el presidente de los Estados Unidos vaya a Cuba es como un tipo de culminación en donde de nuevo la Iglesia ha enseñado la manera de unir a dos países, no solamente a todos los cristianos, y que empieza desde los tiempos de Juan XXIII cuando la crisis de los misiles. ¿Su reacción a finalmente este anuncio de una visita de un presidente de los Estados Unidos a Cuba? Bueno, yo creo que a lo largo yo creo que es positivo en el sentido de que él va a hablar, los cubanos de allá va a haber un negro como presidente de los Estados Unidos, donde en Cuba la mayoría de la población es de la raza negra y no hay casi nadie en la cúpula de poder. Entonces yo creo que aunque descreparamos mucho con algunas de las decisiones del presidente, el hecho de que está allí va a ser algo positivo a lo largo. Como la Iglesia, el Papa Francisco, rapidito, el Papa Francisco ha escogido Cuba últimamente, no solamente para empezar estas nuevas relaciones, sino también para tratar de unir a la Iglesia Ortodoxa y a la Iglesia Católica. Bueno, yo creo que esa es la vocación de Cuba y es el sueño de que Cuba sea como un símbolo de unidad. Del dicho, al hecho del dicho es un gran trecho, pero es el sueño que yo creo que todos queremos, pues hasta aquí en el exilio, en la ley áspora siempre decimos que Cuba, el pueblo cubano sigue siendo un solo pueblo, a pesar de las divisiones, como la Iglesia sigue siendo una sola Iglesia. Entonces hay que tratar de superar estas divisiones que duelen a todo el mundo. Muchas gracias.